Así, una pieza que haya escuchado a Nodal, grítenla. No. No son el público, ¿verdad? Quédate, no es el pinta público. ¿Saben qué es un Christian Nodal? ¿Sí saben qué es? El hijo de puta que nos cagó la noche, digamos. Ese es el hijo de puta, ese es Nodal, eso es todo lo que tienen que saber. Ok, ¿todo el mundo lo ubica aquí cantando rancheras o no lo ubicaban cantando rancheras? Sí. Sí. Cancianos de despecho, dice Katherine. Por ahí va, sí, 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 sí. Y si hay algo que pega acá, es toda la mierda relacionada con el despecho. Porque todo el mundo tiene mil historias de despecho. Sí. Recuerda cuando venía Romeo Santos, era la misma mierda, todas las canciones. Romeo Santos lo que cantaba era bachata. Bachata, pero es la misma mierda de despecho. Sí, sí, sí. Es bachata, despecho, Nodal son rancheras de despecho. Todo es despecho acá. Todo es despecho. Acá hay demasiada gente despechada, entonces es un supermercado el despecho. Música cristiana de despecho. Eso serían los satanistas, digamos. Esos son los que están con odio a Dios. Bueno, y no quiero hablar de Dios porque ayer me sirvió el pacto que hice con San Pedro. Yo ayer hice un pacto ahí que fue sacado debajo de la manga porque estaba preocupadísimo por las lluvias. Todas las lluvias del jueves y del viernes. Y yo, ah, mae, los marihuanólogos se van a cagar, esa vara va a estar horrible, va a haber un aguacero el sábado, nadie va a querer salir. Entonces hice mi pacto con San Pedro. Y le entregué mi alma. ¿Verdad? Porque el plan era, eh, no llueva el sábado. Que no llueva el sábado. Puña, lo hubieras extendido así por vara para el domingo también. Es que esa fue la vara. Mira, yo logré, o sea, mi plan era que no llueviera el fin de semana para poder hacer los dos shows. Ajá. Pero, eh, obviamente yo hice el trámite del alma con San Pedro porque Dios no participa en esas varas. Porque no existe. Ya, ya salió el otro. Ah, pero bien que me está diciendo que haga pacto con Dios para que parara yo. Yo le estoy siguiendo. A eso sí le sirve, a eso sí le sirve. No, eh. No era con San Pedro. Es que, esta es la cosa, yo fui buscando a Dios. Ajá. ¿Verdad? Pero me salieron que no, que eso no lo maneja Dios en la burocracia, lo maneja San Pedro. Ok. Porque desde que, o sea, básicamente Dios no hace nada desde los inicios del Nuevo Testamento. Ajá, ajá. O sea, Dios, porque todos sabemos todo lo que hizo en el Antiguo Testamento. Sí. Solo desastres, o sea, creó todo, está bien, el Maíz hizo todo. Sí. Pero después de eso fueron solo desastres, ¿no? El despiche con Abraham, mata a tu hijo. Ah, ma, tengo una apuesta con el diablo, ma, me jodo, me amas. Sí, pues no te creo, pa, te voy a mandar lepre, te voy a matar a toda tu familia, te voy a mandar un terremoto. Es que ponete a pensar que era la época como de Dios adolescente. Sí, sí, sí. Vos hiciste despiches en tu adolescencia. Por eso, Dios adolescente. Imagínate vos adolescente siendo Dios, guau. ¿Harías exactamente eso mismo, ma? Una apuesta con el diablo. Bueno, le hice ayer. No, la apuesta de Job era con el diablo. ¿Cuál? Que lo puede hacer. Job, Job, Job. Ah, Job. Job, sí, pero aquí sería, no sé, acá yo tal vez, yo digamos, si yo fuera Satanás y quiero hacer una apuesta con Dios sobre alguien que dice que es muy fiel a mí, y yo quiero apostar con Dios, yo escogería al padre Sergio. O sea, yo escogería y le diría a Dios, este, Dios, este, el padrecito Sergio, ¿vos crees que te ama? Y Dios, sí, me ama todo. Pues no le creo, la verdad, póngalo a prueba. Entonces haría cosas como que le asalten y le roben el carrito, ¿cómo pasó? A ver si sigue cantando. Ajá, y los chiquitos que le peguen, los chiquitos a los que les da las donaciones, le peguen una patada en los huevos y se burlen de él, le hagan, no sé… El man llega con una bolsa de plata y se lleva una patada en los huevos de los chiquitos. Luego algún niño injustamente y lo denuncia por tocamientos indebidos, entonces pierde toda su reputación y lo expulsan de la arquidiócesis y queda completamente… y aún así, entonces ya cuando ya está así, le digo, ahora sí pregúntale otra vez, ¿me amas, padre Sergio? Sería eso, o sea, lo más cercano sería en lugar de Job el padre Sergio. Ok. Bueno, la cosa es que yo, me dicen que como ahora Dios está semi-retirado, todo es por medio de sucursales, en este caso los santos. Ajá. Por eso es que en el catolicismo hay tanto santo. Sí, 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 eso es comprensible. Porque todo lo manejan los santos ahora, entonces Dave San Pedro da la causalidad. Los santos son como las municipalidades. Sí, sí, o sea, es pura burocracia celestial en la que… y luego está María la intercesora. Te salvaste que no tuviste que ir a la municipalidad de San Pedro. Bueno, la conozco. Porque está cerrada los sábados, güey. Es que la vara está así, yo hice el trámite el viernes y el pacto era mi alma para que no lloviera el sábado y domingo. Ajá, ajá. Por si acaso… Es más rápido que un trámite de una municipalidad, te cuento. No, es que está la vara. Porque en una muni lo tienen que sacar con un mes de anticipación. Sí, es el cielo. Obviamente va a ser el cielo. Lo que el cielo no sabía es que yo ya había hecho el trámite la semana pasada para que no lloviera. Sí. Pero con Satanás. Ajá. Entonces ya mi alma está empeñada. Claro, claro. Entonces, claro, hoy trataron de cobrar el crédito. Me sirvió ayer. Sí. Hoy trataron de cobrar el crédito. Y ella estaba mamando porque me dice, ah, sí, hijo de puta, aquí aparece… O sea, básicamente lo que dice es como cuando uno agarra una tarjeta, agarra una tarjeta para pagar otra tarjeta. Sí, sí. Entonces ya mi alma estaba cobrada por Satan y trataron de cobrarla en el cielo y me mandaron a coma mierda y me mandaron lluvia el domingo. Pero… Eso fue. Pero, 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 pero ¿por qué funciona ese trámite así tan raro, güey? Porque era por medio de banco privado. Entonces se cibreté a los sábados y domingos. Ya. Bueno, chiquillos, este fue el show. Ya, ya, terminamos. Muchas gracias. Sí, hombre, acaba de llegar Laura, le acaba de hacer palomitas. Laura pidió palomitas, me alegro, qué bonito está. Están buenas también porque ayer… Sigamos. Ayer me dijo que sí y si usted me dice que no, pues ahí ya se acabó el show, ya, no más, ya no… Ok, están buenísimas. Bueno, en fin, los marihuanólogos, ayer cerró un ciclo, cerrando ciclos, después de eso nos fuimos a cortar el pelo y… Y ya, 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 ya fue. Y fue muy bonito, me gustó ahí. Quiero darle las gracias a la Academia, quiero darle las gracias a Costa Rasta por el patrocinio de siete años, quiero darle las gracias a mi familia que siempre me apoyó, ellos tenían fe de que yo llegara a hacer algo. Y gracias al Teatro Torres también, que también hoy nos está dando el espacio acá para el cierre de temporada, muy bonito estar aquí. Gracias a ustedes sobre todo, gracias a ustedes por haber venido y esto fue La Paja de Tornos. Chao, buenas noches. ¿Por qué, por qué, por qué, gracias? Celebran que ya acabamos. Sí, sí, sí. Si así están empezando, mejor terminen, hijo de putas. Y ahora ya se levantó y dice, sí, está bien, ya tuve suficiente. Sí, 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 dale, dale, dale. Ya tuve suficiente, esto me voy. Bueno, este, si quiere, no sé, como comenzamos ahí el showcillo ahí. Sí, 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 yo, yo, yo le quiero dar, ya, le quiero dar, ya, ya, esa puta cerveza, me puso, me puso, digo, empiezo cuando yo quiero también, ah, se pone vaquero ahí con la virgen, entonces, tampoco me presione, ah, ah, o me va a presionar, me va a presionar. ¿Has visto cuando un borracho está demasiado lento, pero que está buscando camorra, entonces busca maneras de insultar, pero cuando ya no le queda otra suelta, el hijo de puta, pero muy lento y acercándose? ¿Qué es el legítimo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me va a presionar? ¿Ah? ¿Me va a decir algo? ¿Me va a decir algo? Hijo de puta. Eso es bueno, me encanta. Sí, a huevo. Me encanta, man. Sí, sí, sí. Siempre pasa así. Bueno, en mis tiempos, va, porque ahora la nueva generación de ahora se pelean de otra manera, ¿verdad? Sí. En fin, pero la cosa es que... La cosa es que hay que darle, ah. Emoli. Porque hay que darle, pues si no le da, nadie le va a dar, ¿verdad? Hay que darle porque el que no le da, pues le da. Entonces, arranquemos, ¿verdad? Ya por sí ya arrancamos. Ya hay que terminar, o sea, eventualmente hay que terminar, porque al terminar hay que arrancar. ¿No? Tiene lógica. Entonces arranquemos. Pero antes de arrancar, me encanta la emoción del público. O sea, antes de arrancar, estamos como, eh, sí, vamos a arrancar, sí. Sírvase las noticias con el presente informativo. Primera dama de los Estados Unidos de América, Jill Biden, visita Costa Rica. Ah, es que la O se pronuncia como O, eh. Jill Biden, visita Costa Rica. Al preguntársele al presidente Rodrigo Chávez su opinión sobre tan histórica visita, solo respondió. Muy guapa ella. Un poquito mayorcita, pero no importa. Esa mierda los va a perseguir por el resto de sus vidas, esa voz. Congreso impulsará reforma constitucional que acortará los tiempos entre la primera y segunda ronda. Ante la pregunta de los motivos por los que impulsan dicha reforma, respondieron. Buscamos que haya menos tiempo para que idiotas produzcan videos incitando al suicidio. Ministerio de Hacienda no resuelve el problema del hackeo de los rusitos, pero siguen presionando a los contribuyentes para que paguen de todos modos. Hacienda habilitó un sistema de emergencia que implica descargar un programa, instalarlo, hacer un cálculo a pie para luego imprimir tres copias, sacar la plata en efectivo e ir a un banco a hacer fila a pagar. Y recomienda hacer todo eso con una sonrisa y un dedo metido en el culo. Eh, más o menos como yo editando, mira. Recope se retira de la solicitud de ajustes en precio de gasolina. Arecep lo toma y pide un mega aumento histórico que dejaría la gasolina en más de mil colones el litro. Con esta acción Recope reporta una ligera disminución de la frase Me cago en Recope. Grupo de taxistas se lanzará a las calles este lunes para protestar por el aumento y por primera vez en mucho tiempo, pues tienen razón. Tienen un pésimo servicio al cliente, las marías alteradas, pero tienen razón. Tienen razón, me puta, tienen razón. Costa Rica se destaca como uno de los países con más sugar daddies del mundo. Con este mercado en crecimiento se incentiva a creadores de contenido a dejar de hacer podcast con contenido y ponerse tetas y enseñar el culito en fotos. Voy en esas. Variante de COVID, Omicron B.A.4, contiene síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza y odinofagia, que es dolor al tragar. La población no se muestra así como que muy preocupada que digamos porque con los aumentos desproporcionados del costo de la vida no hay nada más para tragar de todos modos. Igual no nos afecta tanto porque duele más tragarse los aumentos de la gasolina. Gobierno incumple promesa de transmitir en vivo las sesiones del Consejo de Gobierno. Presidente Chávez dijo no tener presupuesto para hacer las transmisiones, o sea, un celular e internet. Viruela del mono no se convertirá en pandemia según expertos. La viruela del mono no solamente ocurre en esa parte del cuerpo que todos están pensando, bestias. Un conductor se lleva un susto al salir de la vía y caer en la fuente de la hispanidad. Se cree que el conductor necesitaba lavar el carro. El conductor por su parte fue llevado a centro médico con un susto, algunos golpes y el culo súper limpio. Algo es algo. Carmen Electra anuncia que lanzará su página de OnlyFans. De esta manera la ex modelo de Playboy de 50 años buscará acaparar un mercado nuevo, el de los Golden Sugar Daddies. Porque tiene 50 años, entonces. En fin. La lluvia perdonó a Cristian Nodal y le declaró la tregua para su concierto del sábado en el Estadio Nacional. La lluvia decidió dejarlo en paz por temor a que Nodal se tatuara la cara con el nombre de la lluvia, más o menos como hace con todos los que lo joden al cabrón. Grupo Conti disminuye recompensa y ahora pide 15 millones de dólares, eso sí, a más tardar el lunes. Tomando en cuenta que antes pedían 30 millones, luego rebajaron al 15% y ahora están en el 50% de una plata que no les van a pagar porque le están pidiendo. En Costa Rica, un país pobre, se demuestra que los de Conti no son más que unos mamapi... Y esto es La Paja Nocturna. Bipipipital, antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países... Eh, no es lo que parece. Y esto es La Paja Nocturna. Bipipipipipital, antes de... Así suena el público de En el Teatro Torres. Hoy domingo final de temporada de La Paja Nocturna. Así es, estamos en vivo y en directo desde el Teatro Torres, aquí en Avenida 8, el histórico, hermoso, lindo Teatro Torres. Que nos ha albergado, nos ha dado hogar, casa, en un día, en un fin de semana más que accidentado. Ha sido dos fines de semana accidentados. Primero con el Rockfest la semana pasada, ahora con Nodal. Ya estoy empezando a pensar que todos los conciertos de rock nacional e internacional están en contra de nosotros. En una conspiración financiada por los árabes. Tenía rato de no entrar en pánico con los árabes. Que no los mencione significa que no estén ahí constantes y perennes. Ahí están siempre. Ah, no, sí, en el traspaso de poderes lo mencionaste porque había un árabe. El traspaso de poderes y la historia de Grecia y esas cosas. Y yo estoy convencido de que estas varas, estos complots son culpa de los árabes. Sí. Culpa de los árabes. Mira, estaba notando que hay unos letreros súper interesantes a los costados del teatro. Sí. Bueno, está el más importante de todos cuando hay obras de teatro. Aquí no tanto, pero en obras de teatro sí que se por favor apague su móvil durante la función. Hay uno que me gustó mucho que dice, el derecho de autor es el salario del creador. Muy bien. Pues qué salario más de mierda. Producimos eventos para empresas, dicen en el teatro. También, sí. ¿Cómo producen eventos para empresas aquí? ¿Traen a la gente acá? Sí. Ah, bueno, sí, tiene sentido. Sí. O si tienen una obra, la envían a la empresa si la quieren allá. Sí, pero es que no tiene sentido porque mejor aquí, que ya tienen todo y no tienen que estar jalando chunches. Bueno, sí. ¿Y esto qué es? ¿Frappé? 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 ¿Frappé o frappé? No sé si es prappra o prappé. Es una obra, me imagino. Sí. Ah, qué bonito, qué bonito. Me gusta mucho este teatro, me dan ganas como de hacer algo aquí. Quizá los marihuanólogos. Uno que ya se niega a aceptar. Pero ya los retiraron completamente. ¿Y le pediste permiso a Doc Benson para dejar su franquicia? No, ¿para qué? ¿Para dejarla? No. Para entrar, sí. Ah, entonces usted le pide permiso al MAE para entrar y el MAE se queda, después ya nada más se da cuenta que no la están haciendo y se queda con el dedo metido. Ya ni se acuerda que yo existo, MAE. Ese MAE ni se acuerda. Es que la historia lo que cuenta es cuando yo le escribí por Twitter a Doc Benson para contarle que yo quería hacer la versión tica de los marihuanólogos. Que es el show original inventado por ese MAE, Doc Benson. Y yo lo que me tiró en respuesta por Twitter fue, go for it, dude. Esa es la famosa respuesta de Doc Benson. Que, bueno, Doc Benson tiene este documental que se llama Super High Me. No sé si lo vieron, que es el MAE que hizo igual que el MAE de Super Size Me, que en lugar de comer puro McDonald's por una semana, lo que hizo fue fumar… Ah, no, por un mes, perdón. Un mes completo. Tres comidas diarias. Este MAE lo que hizo fue 24-7 durante un mes fumar y fumar mota para medir los cambios físicos, psicológicos, pulmonares, todo, todo, todo. Madre, ¿para qué dos documentales si pudieron haber fusionado esos dos toques en uno solo? Por supuesto. Pero es que el Super Size Me salió varios años antes. Porque en ese caso hubiera sido Super High Me and then Super Size Me. Sí. Que sería un MAE muy pigiado que tiene una monchona. A ver cuánto puede aguantar comiendo. Fumando mota y comiendo McDonald's. Eso sería lo interesante. Ay, mami. Bueno, y como ya ustedes sabrán, este es el final de temporada. Vamos a darnos un merecido descanso y es muy bonito tener audiencia en vivo otra vez. Porque, puta, no hemos tenido audiencia en vivo como en un año casi, más o menos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Es que para ponerlos un poco en contexto, es que cuando, digamos, los comediantes, cuando tenemos una audiencia en vivo y ustedes se ríen, a nosotros nos sentimos bien porque hay una recompensa de dopamina en el cerebro. Nosotros, nosotros, ustedes se ríen, nosotros nos sentimos bien, pero cuando el comediante dice algo que no da risa es Choche haciendo Forex. ¿Vos crees que cuando Choche tenga mucha, mucha plata quiera irse a vivir a Marte con Elon Musk? No sé. No, yo creo que aquel que se va a ir a Marte y va a ser parte del Hotel Musk, Musk Inn. Musk Inn. Musk Inn va a ser el primer hotel en Marte, probablemente financiado por Elon Musk. Si yo tengo que pensar en alguien que se va a ir de aquí, va a ir allá, o mínimo va a ser su primera, uno de los primeros huéspedes de cortesía, tal vez por algún sponsorship, Alan Matarita. Alan Matarita va a ser el primero que va a ir a un, a un, del grupo de comediantes que va a llegar al Hotel Musk en Marte. En Marte. Porque si hay algo que se mantiene es que sabe estar a la par de los contactos apropiados, sabe sonreír cuando hay que hacerlo, ese hijo de puta sonrisa de Quack Maier que tiene, lo va a ayudar mucho en esa vida, porque esa sonrisa es la que atrae. O cosas buenas o problemas, una de las dos, pero atrae. Oiga, yo, yo, está bonito, May, es una bonita predicción. Sí. Que para Alan Matarita le gustaría. Porque susurro tal vez por la argollilla ahí, el May, sacar ahí unos selfies sin Marte, el May. Ahí posando con las muequillas del May, el May. Siempre voy a Marte. Y pone un corazón. Sí. ¡Pum! Ahí está el meme del año, May. ¿Entienden? A Marte. Sí. A Marte, corazón. A Marte, el planeta. Ya. Es que ahí es donde radica el humor. ¿Entienden? Porque cuando uno dice algo gracioso, le genero dopamina. A ustedes. A ustedes. A ustedes. La paja nocturna. No damos gracia. Apenas entretenemos. Pero ¿cómo acompañamos? Hagamos una breve cartita, entonces. Hagamos una breve cartita para cambiar la voz. En fin. Y los quiero ver así como a mí me gusta. Esta vez quiero aprovechar que estamos con audiencia en vivo. ¡Se mueren conmigo! ¡Se mueren conmigo! Bueno, ya. Es que teníamos a María atrás haciendo todo esto. Estaba ya haciendo los gestos ahí. ¡Qué buen toque! ¡Qué buen toque! Ah, mirá, es Henry Jojinder. Henry Jojinder. Ese es el legendario hijo de San Carlos, cuya madre también es la prima quinta. Dice. True story. Buenas pájeres. Tengo una inquietud que espero me puedan quitar. Como bien saben, los costarricenses tenemos años de vivir con el uso de la mascarilla cada vez que se sale a la calle. Tanto así que para mí se volvió una prenda de vestir más allá del día a día. Algo así como la ropa interior. Es prohibido salir sin boxer y sin mascarilla. Prohibido no es. Yo podría salir sin boxer si me diera la gana, pero nadie se me va a querer acercar. Lo mismo que con la mascarilla. Sí, depende. Si usted sale sin boxer y sin pantalón, entonces nadie se le acerca, güey. Pero si sale sin boxer, pero con pantalón, entonces la gente no se va a dar cuenta. Exacto. Y dice. Es por eso que ahora que el uso obligatorio de las mascarillas fue erradicado por parte de Rodrigo Chávez, me surge la duda si soy el único que se siente incómodo al pensar que Chávez nos dice de manera disimulada. Si quiere, se puede... Dígale usted. ¿Dónde está? De manera disimula. Disimula. ¿Qué es una manera disimula? Un término de San Carlos. Como... Oculta. De manera disimula. Sí. Disimulada, tal vez quiso decir. No sé si se... Bueno. Sí. O sea, ok, abro comillas. Si quiere, se puede quitar esa prendita que la estorba. Sí. Sí. No sé si es imaginación mía o alguien más se siente sucio al pensar en ello. Yo me siento sucio cada vez que hago. Oiga, pero sí, ahora que lo pone así, sí, 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 sí. Yo cada vez que pienso en la voz de Rodrigo y a cualquier frase me siento sucio. Sí, sí, sí. Yo cada vez que lo escucho ahí y tengo que repetirla. Sí, entonces esa broma le molestó, como cuando yo dije amor de lejos, felices los cuatro. O sea, solo escucharlo siento el cringe acá. El cringe es para hablar con los más jóvenes. Entonces ahora digo, uy, mae, es such a cringe, dude. Such a cringe. ¿Cómo decimos los más viejos cringe? No, es como... No, los más rocos es como de... Uy, mae, qué feo. Ah, qué feo. Qué feo. Ñañaras, Ñañaras. Gracias, Laura. Ok, boomer. Es que yo no sé, yo soy un, mae, joven. Yo solo me entiendo con los jóvenes, mae. Ñañaras está perfecto. Yo ayer estaba en el centro comercial que queda por mi casa en Toque, que salí, y este es hijo de puta legión de adolescentes, mae, que es sábado y yo cometí el error estúpido, estúpido, de ir un sábado a este centro comercial. Pero te voy a decir por qué fui. La cosa es que estoy ahí tratando de bajar las escaleras eléctricas, legítimos adolescentes de hoy en día, que no manejan ni el lenguaje, ni el control motriz de sus propios cuerpos, ni los espacios. Entonces, todos apelotados, estorbando. Yo veo que están todos ahí hablando de la manera en la que hablan. Mae, sí, mae, cachete, mae, mae, sí, mae. O sea, mae, en ese sentido, mae, legal, mae. Legal, o sea, legal en ese sentido, mae. Literal, literal. Literal, mae. O sea, es que literal, loco, mae. Porque en ese sentido, mae. O sea, literal, mae. Es que literal en ese sentido. O sea, no en ese sentido, porque en el otro sentido, pero en ese sentido, literal, mae. Ahí están los hijos de puta. Hable que hable y estorbando. Y yo ya llegué en un ángel que se me sale el cuarentón. Y yo, ¡con permiso! La cosa es que fui de idiota. Esa es la palabra, idiota. Fui a este centro comercial porque anunciaron que hay un gimnasio nuevo que van a abrir ahí. Y ya a mi edad, yo digo, mae, es hora de empezar a cuidar del cuerpo, empezar a tener más, no tantos vicios. Cuidarse en salud, ¿verdad? Entonces, claro, le digo a mi vecino, mae, dale a este gimnasio nuevo, a ver cómo es la vara. Tal vez hay un precio especial para parejas. Nosotros llegamos. Cualquier vara somos Casey. Vale mierda, o sea, no, 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 cualquier vara somos novios y vamos ahí, que nos, vamos juntos, hacemos ejercicio. Sí, sí, sí. Vale, mae, qué me importa. Y la vara es que vamos a ese gimnasio y, claro, ¿verdad? Se nos olvidaba que Costa Rica, donde ponen una oferta, está esa vara repleta de gente. Y COVID, ¿verdad? Por todo lado, ¿verdad? Yo por dicha con doble mascarilla. Y está la pobre muchacha que atiende el gimnasio y literalmente tiene que hacer una lectura pública. O sea, tiene que decir, a ver, todos, para que no estorben a los que van a entrar acá, por favor, a los que tengan dudas, pónganse de este lado y levantan la mano y yo se las aclaro con todo gusto. La pobre mae, alteradísima, tratando de atender las dudas de todo mundo. Y alguien por allá diciendo, señora del gimnasio, me acaba de arrimar el mueble. Pero es que, vea, muchacha, pero no está viendo que nos tiene a todos apelotados aquí y este señor me acaba de arrimar el pene entre las nalgas, por Dios. Sí. Entonces, empieza la vara. Entonces, yo lo que vi en el anuncio era que costaba tanto este plan y este otro plan cuesta tanto. Y viene otra vara que dice que si paga no sé cuántos meses por agalantado, tiene derecho a llevar cinco invitados. A mí me cuadró. Dije yo, ¿qué? Eso lo pagamos entre todos, entre cinco y vamos los cinco. Porque así es uno, igual que con Netflix, ¿verdad? Sí. La misma mierda, sí. Entonces, empieza la otra. No, es que vea, el plan vale tanto. Ese que vean ustedes ahí en el papelito. Pero también está la anualidad de tanto. ¿Y la anualidad para qué? Ah, para el mantenimiento de todos los artículos electrónicos. Y de la app. Tiene una app. ¿Y por qué no lo hizo todo por la app y puso a la gente a hacer fila como si fuera hacienda? No, es que ahí está la vara. En redes sociales te ponen una mierda. Y la letra pequeña del contrato ni siquiera la ponen ahí. Hay que ir en persona para que le expliquen. Porque en ningún lado decía que... La letra pequeña se la pueden mandar por correo y uno la hace grande. Y mierda, porque no venía la información en un PDF o algo. Había que ir ahí. Además de que pasamos al súper. No, y además es un gimnasio. O sea, hay un gimnasio. Quieren que usted haga ejercicio de la choza. Entonces, era para incitarlo que haga carne. Caminar ahí. La madre empieza a decir, bueno, está la anualidad y también la inscripción. Entonces, dos pagos extra. Inscribirse, más la mensualidad, más una anualidad para mantenimiento a las putadas electrónicas. Digo, ok, y esto me cubre el entrenador, me cubre al vigoréxico que va a estar encima de mí todo el rato, diciéndome qué estoy haciendo mal, bla, bla, bla. No, es que como el concepto es smart, es como que cada quien tiene sus rutinas en la app. Entonces, cada quien puede ir a hacer el ejercicio, porque ya sabe qué hacer. Es que yo no sé qué hacer. Pero es que la Ruth, señor. Pero señora, yo no sé qué hacer. Yo soy una persona de 40 años, sin condición física, necesito que me hagan un plan de cero. Pero se lo pueden hacer por la app. Lo que no pueden hacer es matricular a la gente. Sí, yo fui y pregunté por él. Entonces, me dicen que todo es smart. Y yo, ok, entonces significa que yo puedo estar haciendo un ejercicio mal, me lesiono y nadie me cuida ni me vigila. Ahí no fue smart. Por eso, o sea, no. Tiene que ser smart para hacer los ejercicios, obviamente. Ya llame a Juan Diego porque me está diciendo que están discriminando a los novatos de deporte. Porque ahí todos solamente son los expertos en fitness que sí pueden ir a hacer todo lo que les dé la gana, porque ya saben qué putas hacer. Ah, y la otra vara. Este plan tiene un compromiso mínimo de tres meses. Y este otro plan, el más caro de todos, un compromiso de 12 meses. ¿A qué se refiere con eso el compromiso de 12 meses? Significa que tiene que, a huevo a huevo, un año tiene que estar en el gimnasio. Si por A o por B usted, digamos, al segundo mes ya no vuelve más, le cobran como cuatro meses de multa por adelantado, así. Así como quien hace cobro judicial de tarjetas. Sí. O sea, me está diciendo que entonces yo me puedo, por estar entrenando solo porque soy not so smart, me puedo lesionar y al mes siguiente ya no puedo hacer ejercicio porque me lesioné por estar aquí, sin la supervisión de un entrenador que ustedes deberían proporcionarme, por la cantidad de plata que estoy pagando, y que no pusieron en las redes sociales canallas patrocinadas por Baruc de CR Hoy y La Nación y Canal 7 y Los Picados, comandados por Ignacio Sugardad y Santos. ¡Qué estupides! Oiga... Ah, y por no ir a entrenar, me multan. Eso está muy bien. O sea, no, eso fue una... yo estaba puteadísimo, yo quería incendiar ese gimnasio ayer. Y bueno, en fin, Joe Ginder... Bueno, Joe Ginder, muchas gracias por su carta, ¿verdad? A mí me afecta todavía a la gente que ya no está usando mascarilla. O sea, yo no sé ustedes, pero yo ando en un supermercado y veo a la gente con mascarilla, me siento normal. De repente veo a este hijo de puta familia, todos sin mascarilla, yo me cambio de pasillo. Para mí es obsceno, para mí es como que alguien se puso el pantalón, pero dejó abierta la jareta y se sacó el menú y lo anda ahí todo afuera. El escroto, nada más. Sí, sí, anda todo afuera. La piel del escroto la tiene afuera. Y espera que yo le sonríe y espera que yo lo vea todo eso como bien. Así es como yo a la gente sin mascarilla en lugares públicos. Sí, porque tiene el escroto afuera, pero no tiene el resto de la vara, entonces hay solo un escroto, no hay nada más. Entonces es como la misma vara que andar sin mascarilla. ¿Usted quiere ver todo? No, pero es que... Ah, ok, ok. ¿Por qué me reclamas si es solo el escroto? Ok. Sí, nada más que, claro, con la respectiva diferencia que el escroto sería tóxico y contagioso. El escroto contagioso. Por lo menos la viruela del mono no va a ser pandemia. Pero la viruela del mono lo que más está afectando es asuntos de garganta, de inflamación y cutáneos, ¿verdad? Sí. Ah. Y un poco de pelotas ahí purulentas. ¿Y es contagioso a nivel de contacto con gotículas o es como que si yo toco un mono? No, es contacto con fluidos ya muy copiosos. Copiosos. Sí, como digamos un escroto, gracias. Un escroto tóxico, ahí está. Ah, ok, ok. Laura es la primera vez que dice, que grita escroto en algo parecido a una clase. ¡Escroto, escroto! Y la validan por eso. Sí, sí, sí. Esa es como la clase de sexualidad en el colegio, ¿verdad? ¿Cuál es la piel rugosa que cubre los testículos? No creo que hayan hecho esa... En el cole mío sí, porque era de tibas. La Paja Nocturna, ahora en podcast. ¡Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico! Nos han pedido que colaboremos una vez más con una sección que más tarde que nunca se hizo, porque se había pensado como un año y resto, dos años para atrás, pero finalmente ya se estaba haciendo, que era la de el chiste malo contado por tíos durante fiestas familiares que a nadie le gusta, a todo el mundo le molesta. Entonces vamos a hacer el aporte. No sé, ¿qué música de chiste malo contado por tíos se puede poner? ¿Se puede poner esta o ponemos otra? Esa está bien. ¿Esa está bien? Sí, sí, sí. Que pongamos la bajita entonces y ahí no sé. Bueno, si ustedes quieren enviar sus chistes de tíos, ¿verdad? Los envían y algún día los leeremos porque no sabemos cuándo vamos a volver. Algún día, sí, sí, sí. A no ser que tengan aquí en vivo. Si tienen alguno en vivo, los podemos dar el micrófono para acá. ¿Escroto? Laura. Laura, lauri. Lauri Escroto. Ah, ya me acordé. En el cole había un libro de francés. Cuando está en la clase de francés, que era de estos libros que tenían también un casetcillo ahí con unos audios para ensayar pronunciación. Ajá. Entonces, en una parte con la de Come on to the Pill, ¿cómo te llamas? La otra es la Jim Appel, Ana Scoto. Era una madre que se llamaba Ana Scoto. Obviamente, todos en el cole, Ana Scrotto. Oh, todo el mundo basurreando que era Ana Scrotto. Sí, sí, sí. Sí, me acordé de Ana Scrotto. Gracias por el flashback, me recordó. Las épocas del cole. Bueno, este... Nadie tiene uno que quiera compartir así malo de esos que cuentan los tíos en una reunión familiar. Eso es lo que les iba a decir. ¿Alguien tiene un chiste? Es más, vea. Ustedes nos dicen, el reto es este. Ustedes nos tiran el título del chiste y posiblemente nosotros lo conozcamos. Uno va así, chiste malo, así de chiquitos. Ustedes me dicen, el de... Papi, papi. No, no, no. El de Piquen Piquen. ¿Se saben el de Piquen Piquen? El de Piquen Piquen es súper homofóbico. Yo no me atrevo a contarlo, madre. Piquen Piquen. Sí. De Piquen Piquen, madre. El de las águilas. Que hay un grupo de gente en el de... Ya, ¿saben cuál es? No saben cuál es. No, ni yo, ni yo. Es horrible. No, no, no. O sea, es que tienen que... Esto es otra, tal vez viene al caso a ser el... La acotación, sí. Sí, los chistes de tíos son bastante racistas, homofóbicos, sexistas. Se meten con características físicas, discapacidades. Todo. Porque es en las épocas en las que a eso se le llamaba chiste cruel. Sí, exactamente. En esas épocas... Y no me vengan los Twitter bitches. No, no es cierto. No me vengan los woke bitches de Twitter a decir, no, eso está incorrecto, ahora somos otra generación y eso es otra sensibilidad. Fuck you, usted creció en esa generación... Estamos haciendo historia, estamos haciendo historia, de hecho. En la que escuchó chistes, este, inapropiados y la respuesta de la gente era... Oh... Exacto. No, ni siquiera hacían oh, my. En ese tiempo ni siquiera... Los chistes crueles eran como los de inválidos y todo lo que abarcaba la ley 7600. Los de cieguitos, los de tartamos, los de muditos, esos eran los inapropiados. Un millón de chistes de majijos, de majijos. ¡Majijos! ¡Ya no hay majijos! ¡Ya no existen los majijos! ¡Como siquiera que hicieran! ¡Sí! ¡Como nos vayan gente! ¡Qué putas! ¡Ajá! Madre, el único majijos que yo recuerdo en ese momento, así que me venía en la mente, es, Madre, Joaquín Phoenix, Madre. ¡Sí, Joaquín! Y ya lo operaron y lo... Y lo operaron porque si no, no podía ser al Joker. ¡Sí, mamá! ¡Ajá! Y entonces, toda esta generación... ¿Por qué Phoenix era majijo? No sabían. ¡No sabían! ¡Leporino, no! ¡Tenerle porino! Sí. El majijo era esta cosa del labio, de un labio partido por una deformación de este... De nacimiento. Entonces lo que había que era el chiste de majijos. ¡Ajá! A ver si lo ubican, no lo ubican. ¿Estamos hablando así? Sí, sí, todos los legítimos. ¡Va, llega un majijo, una pulperina! ¡Sí! Siempre era esa vara, ¿verdad? Pero de repente, ya salen los Twitter, bitches. ¡Má, sí! O sea, humor inteligente ustedes. O sea... Sí, claro, humor inteligente. Haciendo burla de la gente con características, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Má, lo que va a hacer es que los voy a cancelar! Ahí. Y van, y le hacen el retweet a Cambronero. Y a Arturo Pardo. Y a Montiel. Sí, vamos. Bueno, por ejemplo, este... Twitter, woke, bitches. Este chiste, el que yo me acordé, era un chiste súper racista. ¡Soy moderno! Pero en lugar de la víctima original, del chiste popular, vamos a poner a Rodrigo Chávez. ¿Qué le parece? ¿En lugar de un majijo? ¿Rodrigo? No, no era un majijo. Bueno, en fin. Digamos que era un majijo. No, gracias a Dios, no es majijo. Imagínenselo. Construyente. Amor de lejos, díselo. Bueno, contate uno de majijos. Contate uno de majijos que te acordes, güey. Porque ya que estamos ahí, güey. No me acuerdo. No tengo de majijos. Madre, tiene que haber uno de majijos, güey. Ay, eh... Y lo único que se me ocurre, pues tengo que mencionar marcas de cerveza. Ay, dele. Sí, que hay un madre que está todo borracho, el legítimo borracho vaquero, que tiene pleito y que quiere pelear. Ajá. Y está el otro ahí, ¿qué es la vara? ¿Quién quiere, hijueputas? ¿Quién quiere? ¿Aquí es la vara? Ajá. Y el bartender es majijo. Ajá. Y el bartender llega. ¿Quién es genial? ¿Quién es genial? Ah, sí, usted quiere, hijueputa. Y lo empieza a riar. ¡Pum, pum! Lo pega, se brinca la barra, lo está riendo así. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Quién es genial o virgen? ¿Es él? ¿No dijo la marca, don? ¿Acaso es que se llama virgen? Sí, pero lo dije sutilmente. Ah, ya me acordé de uno de majijos, güey. Había uno, de uno, un par de... Madre, claro. Era, era, es un chiste de lucha libre, güey. ¡Oh! Sí, era esta, esta nota de que hay un, hay una lucha ahí, ¿verdad? Entonces ponen a un presentador que es majijo. Entonces el madre dice, ¡Eres la hijina, el demonio rojo! Y en esa hijina, el demonio rojo. Y la gente... Dijo lo mismo, ¿no? Entonces el madre dice, bro. ¡Eres la hijina, el demonio rojo! ¡Eres la hijina, el demonio rojo! No, no, sí. No, no entendemos, ey. No entendemos. ¿Qué está diciendo? Y el madre es muy imputado. ¡Eres la hijina, el demonio rojo! ¡Eres la hijina, el demonio rojo! ¡Qué estupidez! Eso es un chistazo, es un clásico, madre. ¿Pero el Rodrigo? El otro, es que no sé, no era de majijos. Sí, pero ¿qué es de Rodrigo? Llega Rodrigo Chávez con un sapo en la cabeza donde un doctor y el doctor le dice, ¡Ey, ¿qué le pasó? Y dice el sapo, no sé, empezó con un grano en el culo. Saludos al señor presidente de la república. Yo tengo otra característica del aula. Es el del tartamudo. Ese puede hacerlo porque yo soy tartamudo. Es ese, digamos, usted me da permiso y la asociación de tartamudos dice que no. No pertenezco a la asociación de tartamudos, de hecho me expulsaron porque habla demasiado fluido para... Sí. Es que el del tartamudo era... Ese lo escuché, es que no recuerdo si la primera vez que yo lo escuché fue en... Cuando era pequeño, yo siempre estuve cerca del humor, ¿verdad? En el hogar, ¿verdad? Cuando estábamos pequeños, a veces yo me acuerdo que nos quedábamos un sábado en la noche con mi mamá y mi mamá ponía una emisora de radio, no recuerdo cuál era. Y siempre ponían como especiales de comedia de cuentachistes colombianos, argentinos y cubanos. De hecho, ahí es donde yo conocí a Álvarez Guedes, el cuentachistes cubano. Pero no sé si este es o de Álvarez Guedes o de un colombiano que se llamaba Montecristo. De fijo, de ninguno, güey. No, probablemente fue uno de esos dos porque me acuerdo que yo preguntaba... Los más así escribían los chistes. Sí, sí, eran ellos. Ellos lo contaban, lo actuaban, era buenísimo porque salían... Era la época en la que comediantes grababan LPs. Y los LPs, o sea, se conseguían y se compraban los LPs y todo. Entonces, Montecristo, creo que era de Montecristo porque no me sonaba tan cubano. Y era el tartamudo que lo mandaron a la ferretería a comprar una libra de clavos y un martillo. Entonces, el tartamudo llega a la ferretería, abre la puerta. Buenas, buenas, buenas. Por favor, por favor... El man se frustraba porque tratando de hablar no quedó. Y el otro está, por favor, por favor, por favor, una, 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 espere, 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 ya vengo, ya, 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 ya vengo, ya, vengo, vengo. Se va, sale de la ferretería, empieza a correr por toda la cuadra para ensayar. Entonces va, una libra de clavos y un martillo, una libra de clavos y un martillo, una libra de clavos y un martillo. Y entra atrás a la ferretería. Buenas, una li, una li, 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 una, una, a veces para disimular, para que no quede como que estaba ahí muy trabado, entonces trataba de silbar. Entonces silbando trataba de disimular como que no se está trabando. Entonces una, una li, una, una li, 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 una li Una libra de clavos y un martillo, una libra de clavos y un martillo, entro otra vez a la ferretería. Una libra de clavos y un martillo, 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 entra esta vez con decisión, le vuelo una patada a la puerta de la ferretería, entra como los vaqueros en el viejo oeste, una libra de clavos y un martillo. Y el ferretero que está distraído, ¿qué? ¡Una! 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 Estoy seguro que este man en las fiestas familiares está a todo mundo pasándola bien y talerra. ¿Qué será más largo? Hay ganas de invitarlo. A mí me parece que ese chiste es idéntico al de Mejía Godoy, al que canta Luis Enrique Mejía Godoy, que es el de Clodomiro, que es una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón. Sí, que el mahe le dice, entonces el chiste trata de que el mahe le dicen, era un mahe muy olvidadizo, no era tartamudo, sino que era un mahe que se le olvidaba. Entonces el mahe dice, una libra de clavos y un formón. No, se me va a olvidar, entonces la canta. Una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón. Pero para que la gente no lo vea, entonces la empieza a silbar. Y llega a la ferretería y el mahe le dice, Clodomiro, ¿en qué le sirvo? Y ese es el punch del chiste. Y el mahe hace toda una canción. Ese es viejísimo también. Es como de los clásicos. Este estamos hablando de que mínimo años cincuentas, cuarentas, porque era de esas emisiones radiales viejas. Claro, claro. Y era este mahe Montecristo. Y Montecristo era de los años cuarentas, cincuentas en Colombia. Sí, sí, sí. Álvarez Guedes hasta hace poco fue que murió, pero Álvarez Guedes contó chistes. Imagínate, Cuba antes de la revolución. Y el mahe, después de que se vino la revolución cubana, se fue para Miami y continuó con la carrera de cuentachistes ahí en... Sí, sí, pero de hecho esos chistes, ese tipo de chistes, tenían esa característica justamente. Eran larguísimos y bueno. Exactamente, que era Polo, por ejemplo, Polo Polo. Ah, sí, Polo Polo era el maestro. Es una historia de 30 minutos, con escenas que se repiten cinco veces. Sí. Y al final un punch que uno dice, madre, me voy a pegar un tiro. ¡No! Es que ese es el asunto. El chiste al final era lo que menos importaba. Lo gracioso era todo el hijo de puta relato de Polo Polo. Yo me acuerdo una vez, una vez me acuerdo en otro rollo con Adal Ramones, que invitaron a Polo Polo. Mira, yo no le miento, yo era un adolescente, yo estaba tirado en el piso viendo esa vara. Porque era Polo Polo contando una hijueputa historia de un sueño que el mahe tuvo por una alucinación, en la que terminó como en una especie de estadio en Disney, pero un Disney para adultos. Entonces igual estaban las figuritas de Disney, pero había un estadio que se llamaba The Fucking Stadium. Y era un estadio en el que la gente pagaba y estaba con cien mil personas, pero porque el pato Donald se iba a coger a Daisy. Claro. Y todo el mundo pagaba para ver a Donald cogiéndose a Daisy. Pero la historia era larguísima. Sí, sí, pero ya hay algo, weón. Pero para terminar con un chiste de que el mahe terminaba cagándose en la cama. Claro. Eso era todo. Claro. Porque decía que ahora todo el mundo era pato y había que poner huevos. Ay, jueputa. En serio, man. Qué bueno. Pero a Adal Ramones, vea, se le salían las lágrimas. Adal Ramones tenía lágrimas acá, viendo a Polo Polo contando esa vara. Sí. Era buenísimo, buenísimo. Igual Álvarez Guedes era otro que los chistes eran larguísimos y tal vez el cierre era cualquier mierda. Pues te quedas el chiste del güiro. ¿Del güiro? El güiro era de la cotización que Álvarez Guedes yo lo conocí por, bueno, por mi mamá cuando me ponía en radio esos programas y por mi tío. Y yo tengo un tío cubano que vive en Nueva York que mi tío, bueno, mi tío político, el madre también una vez cuando vino a Costa Rica se trajo como una pila de CDs y eran puros especiales de Álvarez Guedes. Y me dice, va a escuchar lo mejor que es de Cuba. El mejor humorita de todo Cuba, me dice. Y buenísimo. Álvarez Guedes es el que en diciembre se hace famoso y todo el mundo comparte esa vara de me cago en el año nuevo, me cago en el año viejo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Sí. Ese es Álvarez Guedes. Ah, ¿qué? Sí. Y bueno, del güiro es como que alguien llama para cotizar una banda para un evento, una banda musical. Y piensa, bueno, güiro, te pongo una banda de güiros, cantante, batería, guitarra, con trabajo y violín, 500 dólares. Y el otro le dice, no, no, que me sale muy caro, no me puede hacer un corte, me puede hacer una banda más corta, alguna cosa así. Bueno, guitarra, batería, piano, cantante, con trabajo y güiro, 450 dólares. No, no, es que se me sale el presupuesto, no me puedo ofrecer algo como más barato, o una cosa más sencilla. Bueno, batería, cantante, guitarra, con trabajo y güiro, 278 dólares. No, mira que, te me ha dado caro, te me ha dado caro, sale que todo muy, muy así. Bueno, tenemos una oferta que sería entonces, batería, con trabajo, guitarra, cantante y güiro, 200 dólares. Mira, me suena, pero sigue estando muy arriba el presupuesto, porque es un evento pequeño y todo. No, no me lo puedes vender mejor sin güiro, come mierda, que el güiro soy yo. Claro. Es un clásico. Se vende en la cotización con el güiro. Es un clásico. El güirista vendedor se llama. Usted sabe que uno dice, se saben el del güirista vendedor, ya se cagó en el chiste, si uno le dice así. Sí, no, 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 no. Es del güiro. La paja nocturna. Humor bilingüe. Your English suck. I don't care. I don't fucking care. You're a motherfucker. You're a motherfucker. Fuck your family. Fuck your son. Fuck your mother. Fuck you, fuck you, fuck you. Maldito hijueputa. Yo justamente iba a hacer un chiste que a usted no le iba a gustar, don Tommy. Y es hora de parar todas estas ridículas idiotas. Tommy Gluten, ¿qué? Lo trae por aquí en el último episodio de La Paja. Pues aquí lo normal, celebrando que ya van a cerrar este programa de retrógrados homofóbicos, tartamodofóbicos y magijofóbicos. No se dice magijofóbicos. Como sea que se diga, lo importante es que son fóbicos y ya los voy a denunciar con Cambrunero, con Montiel, con Pardo y con todos los progres de Twitter para que los cancelen. Otra vez. Sí, de nuevo. También vengo a protestar porque usted no me presentó como se debía. Porque yo no soy solo Tommy Gluten. Porque yo no soy solo Tommy Gluten. Sal, woke, pro, no binaria, sapiosexual, feminista, pro-aborto, she, her, him, it, de izquierda moderada, BTS, K-pop, Hashtag ganóelamor. Así es. Tommy Gluten. Mucho gusto. Un aplauso para él, por favor. Ya que hay público, puta. Gracias. Bien, Tommy, ¿eh? Una ovación de pie y todo. ¿Sabes por qué dije mucho gusto? ¿Por qué? Porque es el último programa. Ok. Por eso es que me da gusto que ustedes se vayan. Para poder escuchar cosas buenas que no ofenden la sensibilidad del progre. El PAC todavía vive. ¿Todavía vive? Vive, vive. El PAC vive. Oiga, ¿cómo le ha ido con Cerati ahí en el Parque Francia? Ya se lo dejaron. No, estoy molesto. No lo han ido a dejar. No lo han ido a dejar. Estamos molestos porque Meriene, que por cierto, Meriene se declaró... Tu novia, Meriene. Mi novie. No, no. Deje de estarle asignando un género. Perdón. Retrógrado. Créame que no es el primer problema que tengo al respecto. Oh. Meriene, que se declaró non binarie. Ahora está muy moleste porque no puede todavía colgarse de la estatua de Cerati con su malabarismo de telas porque no se la han instalado todavía. Y planea quejarse en la municipalidad de Barrio Escalante. Eh... Ok. Suerte encontrando la municipalidad de Barrio Escalante. Claro. Hashtag por la estatua de Cerati. Hashtag malabarismo en telas para Meriene. Hashtag non binarie. Ok. Y queremos que se le diga la estatue. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sentimos que la estatua no debería... ¿Por qué? Ponérsele un género cuando representa un dios o un diose como Cerate. ¿Cerate? Cerate. Cerate está una letra de un... Más o menos como el contenido de su programa. Sí. Ok. ¿A qué lo trae por acá este Don Tom? Porque me quiero quejar de una canción que quiero que se cancele. Ajá. Yo voy a pedir aquí oficialmente que por favor dejen y cancelen esta canción. Vamos a quitar mi Progre Music. Porque aquí traje la canción que yo quiero que se cancele para las próximas fiestas de fin de año. Eso no es Progre Music. Sí es Progre Music. Porque la mezcla Laurence Casal. Es una mezcla electrónica hecha por Laurence Casal para mí cada vez que yo salgo. La canción que yo quiero que se cancele es una... De un grupo que se... De un señor que se llama Raúl Orlando. Y es la canción más sexista de la historia de la humanidad. Solamente superada por Rastamandita de Molotón. Ok. La canción se llama Te compro a tu novia. Claro. Claro. Y quiero que la cancelen. Oiga la letra. Eso es lo molesto. Apenas suena la canción todo el mundo se emociona. Porque escuchan el güiro. Y todo el mundo se emociona. ¡Ay qué bonito! Bailemos merengue. Estamos borrachos. Fin de año. Fin de año. Pero no le prestan atención a la letra. Pues tú me has dicho cómo es ella. Y no me importa que se les vaya para la mierda este programa con el copyright de cuando... Orlando, este viejo... Ramón Orlando, les caiga con el copyright en YouTube. No me importa. Vale verga. Ahí el editor edita tranquilo ahí con el dedo metido en el culo. El editor con el dedo metido en el culo, sí. Ojo la letra. La letra dice Te compro a tu novia. Pues tú me has dicho cómo es ella. Y me gustó la información. Te la compro. Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo. Es una cosa súper ofensiva. Por ahí va bien. Claro. Porque le envidia a la novia del otro, pero pasa diciendo Te compro a tu novia. Sí, pero qué putas. Eso es como qué. Como trata de blanca. Sí, espera. Prostitución. No voy a regatear el precio. Ni de pronto el valor. Pero la canción es qué africana. Una hora así, man. No sé, pero esta canción promueve varias cosas. Oiga el coro. Si quiere una mía por ella se las cambio toditas. Vea lo que dice aquí. El coro dice Véndela. Musulmana es la canción. Yo creo que... No, porque esta canción es antes de que existiera Afganistán. Dice Véndela. Véndela. O dígale a su madre que me fabrique otra igualita. Hijo de puta. O sea, no solo promueve la trata de blanca, sino también la explotación sexual de adulto mayor. Porque está mandando una señora que probablemente ya está mayorcita a que le fabrique otra igualita. Pero no puede. Porque querer es poder. O sea, el hecho de que esa canción... Oiga, no. Pero al Chile sí está súper cancelable. Oiga, por primera vez esto... Si quiere una mía por ella te las cambio toditas. O sea, ahora ya pasó de vender a ser canje. Esta es una canción que incita al comunismo sexual. Si, 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 si. Total... Bueno, no sé si estoy de acuerdo con eso, pero... De que la cancelen definitivamente. La última vez que estábamos en una fiesta de año nuevo yo estaba ahí... ¡Pare, pare! Y le decía a mis abuelas que no la bailaran. No se dan cuenta que esta canción es nominarie. Esta canción está promoviendo el turismo sexual, la explotación y la explotación sexual... El esclavismo. El esclavismo, la trata de blancas y la explotación sexual de los adultitos. Los mayores. Sí. No, no. Además de que cumple con todo el estereotipo vulgar de las mujeres. Porque cuando el otro la está vendiendo dice... No habla con la vecina. Se queda en la cocina. ¡Guau! Es linda y apasionada. Es buena y adinerada. O sea, está vendiendo una vieja de plata. Qué raro. No cela nunca por nada y sabe hacerlo todo en la casa. No sale ni a la esquina. No sale ni a la esquina. No habla con la vecina. No gasta y economiza. Y todo lo resuelve tranquila. Vendela. 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 La estoy cantando para que se indignen por la letra. Pero yo lo veo bailando y todo. Es que la canción suena rico. Ah, ok. O sea, la canción... O sea, te gusta la canción. La vas a cancelar, pero te gusta. O sea, si le... Vos querías venir aquí a hablarte la canción. Si le cambian la letra, yo dejo que suene la canción. O hagan la versión karaoke, pero cambiándole la letra. Como... Te comparto a tu novia. Si ella quiere. Sí. Y hacemos un triso voluntario. Sí, claro. Si trata de blancas. Sí, claro. Ella habla cuando quiere con la vecina. Claro. Porque es un propio yo. Claro. Eso es lo que se tiene que hacer. Claro, claro. No estar promoviendo el esclavismo y la trata de blancas. ¿Por qué no haces una versión progre de esa canción y la grabamos? Es buena. La grabamos suena mucho. Bueno, la graba Medina. El dedo metido en el culo. El dedo metido en el culo. No. La paja nocturna. Abriendo la ventana del entretenimiento. ¿Lo estás viendo? ¿Qué hace calor? ¿Te haces estúpida? Ya estamos cerrando el teatro Medina. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos aquí un rato más o nos vamos? Que nos están cerrando algo ahí. No sé. Es que yo siento como que… No, no. No, no. Aquí el que se quiere ir es otro. Sí. Yo veo un más allá arriba hace rato que está haciendo unos señas así de que… Gordo Nesio, de que está allá arriba. Ah, ¿usted es el gordo este? Sí. Ah, sí, ese más un necio, pero yo lo estoy ignorando hace rato. Ah, perdón. Sí, se dice… Persona de dimensiones alternativas. Robusto. Robusto. Mira, es como me jode Tommy Gluten a mí la voz, madre. Me jode menos la voz Benito, Adolfo. Sí. Que Tommy sí me despedaza, no sé por qué. Benito no haría problema. Ay, Tommy me despedaza. ¡Guau! 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 Ay, qué lástima que no vivimos en 1992. Sería tan fácil todo, mamá. Yo estaría en Zapote haciendo el estereotipo del gay en los toros. Justo como Lucho Ramírez hacía a mi amo a mí. Mi amo a mí era el estereotipo del gay que lo hacía Lucho Ramírez todos los fines de año y era vacilóncísimo cuando hacían el juego de pólvora en Zapote. El madre era nada más. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que eso está que quema! ¡Está que quema! Sí. Eso era. Veinte años después el estereotipo del gay lo hace Víctor Carvajal. O sea, no avanzó en nada Teletica. O sea, ahora juegan de que son más progresistas. Ni mierda, es la misma vara. Sí. Y ya, gente, muchísimas gracias por venir. En serio, buenísima nota. Ya vamos cerrando. Esto fue La Paja Nocturna. No, 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 no se le ocurre. Soy Pablo Pérez. No, 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 señor. Creo que haces todas las palomitas. ¿Cómo se llama usted, muchacha? La que está al fondo, que llegó de última. Kimberly Mora. Ah, Kimberly Mora. Ella fue la única que dio apellido, ¿verdad? Los otros son como Cher, ¿verdad? Esa mierda. Ya tanto. Cerremos el episodio de hoy. Cerremos la temporada como se debe. Con cariño, con agradecimiento a los pájeres, les pájeres, las pájeres, los pájeres que nos han acompañado hoy y el resto de la temporada. Vamos a improvisar, madre, madre. Para eso usted es humorista. Santa Yerica Ramírez. En Facebook y en Instagram dice Pablo Pérez Humorista. Haga Leonora al nombre. Esa es la rima. Sí. Ah, no, perdón. ¿Salta? Yerica Ramírez. Los cinquitos de las pájeres, los cinquitos que son dedicados para la paja, no los tires. Santa Laura de Desamparados. Servida. Ojalá, pues, en la vida no llegue a tener escrotos encontrados. Claro, encontrados porque es de Desamparados. San Brian de Curritabat. Las pichas. San Brian de Curritabat. Tienes cara de ladrón de los cuarenta de Alibaba. Ya la tengo escurrida, va. San Barbudo, que no me acuerdo el nombre. Mejor acordate, pues, luego que no seas hombre. La muchacha que lo acompaña. Hay que ver qué rima me invento, pues, si no, qué mala maña. San Alejandro de... Creo que Heredia. Alajuela. De Alajuela, ¿verdad? San Alejandro de Alajuela. ¿Heredia? ¿Heredia? Sí. ¿Pero quién era el de Alajuela? Este que es de Heredia que se llama Alejandro. Alejandro de Heredia. Bueno, Heredia. Ahí, cualquiera de las dos. Y la verdad es que no sé nada de este huevón. Va a tener que buscarlo en Wikipedia. San Emilio del mismo lugar. Evans. No. Emilio... Ah, sí, Evans. Dice que no el otro. Eh... San Emil... ¿Qué quiere? ¿Quién está al tanto? ¿Quién está al tanto más del doble? Disculpe, ¿verdad? Es que se la estaba sirviendo, pero... San Emilio Evans. O Evans Emilio. Puede ser al revés. Evans... San Evans Emilio. Con el estrés de hacer este santoral va a llegar la choza a hacerme un té de ti... San Emilio. Santa Gerlín que anda con... Emilio. Creo. No anden chismes. Ojalá ande con Emilio porque si se entera el otro novio, qué feo. Santa Caterin Rodríguez. Esa siempre es así ya de los viejos amigues. Muy bien. San Daniel Cordero. Yo creo que ya se acabó este programa, qué feo. Y Santa Kimberly Mora. Gracias a todos por venir. A la casa toca irse ahora. A Bego Guao. Y del mundo entero. Y qué dolor de jupa fue esta. Muchísimas gracias, gente. Buenísima nota. Nos vemos ahí cuando nos veamos. Cuando nos veamos. Muchas gracias. Muchísima nota. Pura vida. Nos vemos cuando nos toque regresar. Chaitos, se me cuidan. Que siga a su familia a salvo. Todos ustedes saludables de salud. No, weón. Chau, 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 chau. Chau. Pura vida. Chau. Chau.